¿Estás viviendo? Jugando con mis hermanos Estamos jugando, muy bien Bañándonos en el... En la roya, en el rey ¿Te sientes contenta de que haya llegado ese recuerdo tan bonito? Sí Mira qué bonito Diez años donde nada te preocupa Donde solamente todo es juego, ¿cierto? Sí Disfruta eso entonces Vívelo Y sígueme platicando ¿Qué más está sucediendo ahí? Cuando jugábamos a la pelota ¿Están jugando ahí a la pelota? Ajá Vamos con mis primos Vamos a las camicas Ajá Vamos a escondernos El que nos encontraba primero Ajá Cómo te protege Cómo te acaricia Y ahora que está creciendo cada vez más y más esa sensación bonita Vámonos a otro momento Yo voy a contar del 1 al 3 Y vas a ese otro momento Que escoja tu mente Ajá Ajá A otro momento El que escoja tu mente se está muy bien Tu mente sabe a dónde ir 2 3 Y ahora que está sucediendo ¿Qué recuerdas? Cuando yo vivía aquí Yo vivía con unas amigas Sitúate en ese momento precisamente Ahí justamente sitúate Y dime ¿Qué está pasando? Cuéntame cómo se estuviera sucediendo en este momento Estamos trabajando Estoy trabajando Ajá ¿Y cómo cuántos años tienes? Como 24 24 años Ajá Trabajando Lavando ropa Limpiando Acomodando camas Vemos a dormir O aspirando O aspirando Robando los trastes Ajá Vemos a la comida ¿Y cómo te sientes ahí? Bien Ajá ¿Cómo cuántos años tienes? Como 25 O 24 Ajá 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 A ese sentimiento De bienestar ¿Qué nombre le podemos poner? Como alegría Tranquilidad Esperanza Seguridad ¿Qué nombre se le pone a lo que estás sintiendo? Ahí Alegría A lo mejor Alegría Muy bien ¿Hay algo más de ese recuerdo que me quieras contar? Sí Que fueron buenas muchachas ellas ¿Qué fueron buenas muchachas ellas? Ajá Buenas compañeras Sí Ajá Ahora recuerda Haz una lista de todas las cosas buenas que han sucedido ¿Cierto? Ajá Ahora vamos a ver Ahora que está creciendo la alegría Ahí en tu corazón En tu cuerpo Vamos a ver a dónde más te lleva Ajá Tu mente Puede ser que te lleve a recordar un momento lindo O puede ser que te lleve a recordar un momento no tan bonito Pero a dónde vaya es bueno Porque es para sanar Ajá Ahora yo voy a contar del uno al tres Y vamos a ir Y yo en todo momento te estoy acompañando Siénteme Uno Vámonos a otro momento El que tu mente escoja Dos Tres Lo primero que llegue ¿Qué es? ¿Eso? ¿Qué me pasó? Cuéntame ¿Qué está sucediendo? Puedes flotar Allá arriba En el techo Viene Ajá Para que no te afecte Que me lo puedas contar Ajá Sin tristeza Sin dolor Sin miedo Pero es bueno llorar Es muy bueno Porque por cada lágrima Que salgan por estos ojitos Hay un río allá adentro Que está limpiando Todo ese cochinero Todo ese dolor Ese trauma Y dime ¿Qué está sucediendo? Yo ese día Me levanté Me levanto Me levanto No hay ganas de irse pipí Me levanto Voy Sipipí Ajá Y este, me agarró la boca. ¿Te tapa la boca? Sí, me tapa la boca. Y al mismo tiempo me puso una cosa así. Yo pensé que era pistola, pero estaba escuro. Y este, y con la otra mano me rompió mi... la pijama que yo traía. Me rompió la pijama. No sé cómo la hizo, pero dice que me quito mi suerte que yo traía también. Me lo quitó. Y este, me tocó, me quiso tocar. Y luego me... como que nos resbalamos. Y vino el perro, se le echó encima, pero antes ya somos resbalados desde el perro y desde el perro aquí. Y me cortó ahí. Bien, yo voy a contar del uno al tres. ¿Tú permites que ese agresor, que ese hombre, Leonardo, se comunique a través de tu mente y de tu boca conmigo? Eso se puede hacer porque todos somos energía. Y todos somos canales de comunicación. ¿Tú permites que él se comunique a través de ti? Sí, creo que sí. Bien. Voy a contar del uno al tres y cambias. Permites que este señor agresor se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Leonardo, ¿y qué le estás haciendo a la muchacha? Tú sabes que eso que estás haciendo es un delito y te puede llevar a la cárcel. Permite que se exprese en lo que llegue a tu mente, eso repítelo. ¿Qué sientes que dice ese hombre? Mamá dice que ya va a matar a mi familia. Lo que me dijo ese día me suena a mi mente. Bien, bueno. Pues eso que está diciendo, Leonardo, eso es puro mentir y puro cuento. Lo está diciendo como un cobarde que es usted. Porque eso es lo que es, un cobarde. Agarrar a una muchachita en la noche con un cuchillo y taparle la boca, eso es cobardía. Y eso de que va a matar a la familia también es cobardía. Dime qué está haciendo ahora. Queriendo hacer lo que quería hacer. Está jaloneando. Bien, ahora envuélvete en una luz blanca. Y hazte grandota. Con el poder de tu mente, hazte gigante. Hazte una mujer grande, grande. Muy alta. Y muy fuerte. Siente la fuerza en tus brazos. Te sientes muy fuerte. Tienes unos músculos grandes. Y ahora dale su merecido a ese cobarde. Siente la fuerza en todo tu cuerpo, en tus brazos. Siente la fuerza en tus hombros. Siéntela. Aquí en esta parte de aquí. Siente la fuerza. Y dale sus buenos merecidos. Lo que tú quieras hacerle está bien. Y grítale lo que le tengas que gritar. A ver, aviéntalo por allá bien fuerte. Y como está cerca el perro, también él nos va a ayudar. Mira que abusar de las niñas así. Está enfermo de la mente. ¿Cierto? Y dime qué le estás haciendo que se merezca. Ay, quiero pegar por la cerca. No, pues si no le vamos a preguntar. Dale unos buenos. Agarra un palo que esté por ahí cerca y dale los buenos. Unos buenos. Dile que me matas a mi familia ni que nada. Primero nos matas a todos juntos. Y dale unos buenos que se los merece. Mira qué cobarde. Y ahora, Leonardo, hincate. Eso es lo menos que puedes hacer por lo que hiciste. Porque ella no es la única ni la primera. Tú estás enferma. Y eso lo estás haciendo con todas las demás niñas. Porque a ti no te importa si son chiquitas o grandes. Abusador de niñas. Eso es lo que te mereces y más. Dime qué estás haciendo. Corriendo el perro. Eso. Alcánzalo, corretealo. Dale sus buenos, vienes. Y grita mucho para que todo el mundo oiga. También la familia de él, a ver si así les da pena. Y todos los vecinos. Que toda la gente se levante y se entere de lo que está haciendo este enfermo. Y dime qué hacen. Intentándolo. Sigue intentándolo. Dale un buen aventón por allá. Porque acuérdate que tú estás muy alta. Con los pies aviéntalo bien lejos. Y dime, ¿el perro le está mordiendo los pantalones? Bien hecho. Estás gritando de cosas. También majaderías. Pues claro. Eso es lo menos que se merece. Ahora obliga a lo que se inquieta y te pide perdón. Y dile que si intenta hacer algo con la familia, contigo mera se va a encontrar. ¿Qué hace? Para el perro también. Eso. Agárale un palo y dale bien fuerte y ahí en la espalda, en la cabeza va a que se le quite. Y dile que hoy le entregas ese miedo. Ese suyo que se lo lleve. Que no tiende contaminando a ti de lo suyo. Entrégale el trauma. Se lo lleve. Entrégale el miedo, la tristeza, el dolor, la angustia. La herida que te hizo en el pecho. Entrégasela. Y ahora a ver qué hace con eso. Dile, todo esto es tuyo, llévatelo. A ver qué haces con eso. A ver si así aguantas el dolor y la culpa y la pena y todo. Dile, todo esto es tuyo, llévatelo. ¿Qué haces? Siguiendo todavía. Bien. Dale unos buenos cuantos. Y háblale bien fuerte para que todo mundo oiga. Pero, ¿sabes qué? Algo es bien raro. Qué raro. Que mi prima le anda ayudando. Primero terminale de dar sus buenos. Y ahorita vamos a ver qué pasa con Isabel. Y dime ya cinco a pedirte perdón. Dile, ¿no, qué no? Ya ve. Ahora le echa la agua fría para que se le quite. A ver si así se le quita lo caliente. Porque así se dice cuando andan ahí todos calenturosos, ¿verdad que sí? Viejo sucio, enfermo. Ahora Leonardo Inquez. Eso es lo menos que puede hacer después de andar haciendo sus tonteras. Y como nunca nadie le ha dicho nada, usted ha seguido abusando de la gente. ¿Qué hace ahora? Cinco. Bien. Ahora enséñale lo que te hizo en el pecho. Es tan tonto que seguramente ni se dio cuenta que te cortó. Enseñale. Y dile, esta herida también llévatela. Hasta para eso eres tonto. Y dime ahora que está hincado, ¿qué dice? No, no se agachó. Incluso agachó. Y ahora que estás tan alta y envuelta en esa luz, ¿cómo te sientes? ¿Verdad que sí? Ahora dile, todos estos años me callé, pero ya no más. Porque ahora soy una mujer adulta que se puede defender. Porque ahora sé que mis derechos valen. Y ni tú ni nadie va a abusar de mí ni de mi familia. ¿Y qué hace? Está vergüenza, aunque sea un poco. Y dime ahora que está humillado, ¿lo quieres perdonar? Sí. Bien, entonces dile. Si Jesús perdonó a los que le hicieron daño en la cruz, tú perdonas hoy a este enfermo. Porque eso es lo que es, un enfermo. La gente cuerda no hace eso. La gente que está bien de salud no hace eso. La gente que está bien de salud no hace eso. Más de hecho ya no es una perra y perra y perra y perra. Ahí está el perro. Eso. Es que ese es un buen perro fiel, ¿te das cuenta? Ajá. Bien. Ahora sí, dile que lo perdona así que se puede ir. ¿Quieres que ya se vaya o que se inquie otro rato? No, 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 que se vaya. Bien, que se vaya. Ya dile que no esté ahí su presencia, nos molesta. No se largue de ahí. Enfermo así. Deja que el perro lo asuste. Ajá. Ahora revisa qué hace Mari Vélez, qué está sucediendo con ella. Maribel, nos echa la curva de muchas cosas. ¿Qué está diciendo ahorita? Muchas cosas. Abre, ya, abre, ya, abre, ya. Ahora, permite que se exprese a través de tu mente. Yo quiero hablar con ella. Ajá. Voy a contar el uno al tres y ya, y cambias. Ya sabes cómo funciona. Uno. Queremos hablar con Maribel. Dos. Tres. Cambia. Maribel, ¿y cuál es el problema que tienes con Vianney? Pues, ¿qué te hizo? ¿Por qué traes tanto coraje en contra de ellos? Permite que se exprese. Lo primero que llegue. Lo estás haciendo muy bien, Vianney. ¿Qué dice? Casi no la escucho, no es que hable, 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 hable. Permite que tu espíritu te lleve al origen de esa mala relación. Si se inició en esta vida o en otra. Viaja a través del tiempo, eres luz, eres espíritu, lo puedes hacer. Ve muy profundo, profundo. Cada vez más profundo. Tu espíritu te lleva. Profundo, profundo. Encuentra el origen de esa mala relación con ella. Dos. Ve más profundo. Tres. Ya estás ahí. Lo primero que lleva a tu mente, ¿qué es? Dice que porque nosotros nos criamos con amor, respeto. Y ellas, su papá, falleció muy chiquito. Ellos se sentían. A todo el mundo les faltaba el respeto. Ajá. Por ser, no. Entonces yo te lo estoy diciendo. Ajá. Y nosotros teníamos respeto hacia los demás porque teníamos a mi papá. Ajá. 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 Pero no es así. Ajá. Ella está loca. Es que ella, en su dolor y su tristeza de no tener padre, de ser huérfana, empezó a inventar todo eso en su mente, ¿cierto? ahora en ese con ese amor y respeto que tú tienes ahí en tu corazón con el que te criaste con el que creciste con tu familia que tanto te ama desde allí compártelo una chispita de amor para que su árido corazón reciba esa chispita como si fuera un poquito de agua para que le enseñes que es el amor veamos que hace ahora que le has mandado ese cachito de amor a su árido corazón ¿qué pasa con ella? ¿qué hace? habla mucho pero casi no le entiendo ¿sigue peleando ya? sí, no, ella es bien peleonera sí nomás dice que yo le debo muchas que necesitas quitarse de mí vuélvele a mandar un poquito más ignora lo que dice y vuélvele a mandar un poquito otra chispita de luz a ese árido corazón sin decirle nada sin hacerle caso en el nombre del universo mándaselo y dime que empieza a cambiar un poquito más así y ese árido corazón es una persona bien agresiva que no se deja no se deja no habla y habla y habla ni lo echa de ver ni lo reconoce no lo nota ¿tú quieres perdonar a esa persona por tener tanta amargura en su corazón? sí hazle saber a Maribel que hoy la liberas y la perdonas ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se le va a quitar lo loco y se le va a sanar su herido y dolido corazón. Y si eso sucede, entonces es una bendición para ella y se va a calmar. Ahora mentalmente pídele a tu ser de luz que por favor entre a su corazón y haga el trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, di que ella no lo ignora. ¿Tu ángel está haciendo eso? ¿Cómo lo hace? Como tratando de hablar con ella pero ella no quiere. Pídele al ángel que solamente ponga amor en su corazón. Que no le haga entender nada, que solamente le ponga amor. Eso calma a cualquier fiera. Creo que ya. ¿Qué está sucediendo, ¿me quieres platicar para que yo te entienda? ¿Me quieres platicar qué está sucediendo porque yo no veo? Creo que hasta la vi más calmada ella también. ¿Te das cuenta lo que hace el amor de ella? Por su bien y de su familia porque tú estás lejos, pero por el bien de ella y de su familia. Ahora tú desde tu corazón, donde sobra el amor, donde hay mucho amor para ti y para tu familia desde ahí, regálale otra chispita de luz. Y dile las palabras de bendición, yo te bendigo y te libero y me libero de ti. ¿Y qué está sucediendo ahora de frente a mí? Está agachada nomás. No dice nada. ¿Te das cuenta ahora del poder que tiene perdonar? ¿Te gusta? Sí. Ese es el poder del perdón. A veces creemos que por perdonar perdemos. Y es al contrario, ganamos tranquilidad y paz. Asegúrate de perdonar a esa mujer. Sí. Repítelo bien otra vez desde lo más profundo de tu corazón. Hoy te perdono y te libero. Hoy te perdono y te libero. Si en otra vida te lastimé, te ofendí, perdóname. Si en otra vida te lastimé, te ofendí, perdóname. Te libero de mí. Te libero de mí. Y me libero de ti. Y me libero de ti. Dime qué está sucediendo, qué cambia. Más está agachada. Más está agachada. Ajá. Ahora envuélvela con esa luz que le está poniendo también el ángel. Ajá. Envuélvela a ti. Porque si ella está bien, todo se compone. Ajá. Y dime ahora que la estás envolviendo en esa luz. Y que también lo hace tu ángel, ¿qué sucede? No, no hace nada. Sí, llega Chávez. Ajá. Ahora sí, despídete de ella. Ajá. Maribel, sigue en tu proceso. Ajá. Que el universo y su paz te acompañen. Que el universo y su paz te acompañen. Ahora, viene ahí. Ajá. Si el universo lo permite, busca el origen del problema en tus riñones. Ve muy profundo, profundo. Viaja a través del tiempo y del espacio. Si el universo lo permite, así será. Vamos a encontrar la razón. ¿Cuándo se origina el problema en tus riñones? Uno. Permite que tu mente te lleve. Dos. Tres. Ya estás ahí. ¿Dónde está el origen de la enfermedad en tus riñones? Y de la depresión. Pero yo pienso que es en todo eso. Lo que traiga a tu mente, recuerda, tú no analices. No analices nada. Lo que traiga a tu mente, esa es la respuesta. ¿Qué estás recordando ahí? De ese momento cuando me tocó el hombro. Ese momento. Bien. Ahora que ya le diste su merecido a ese leonato. Ahora sí me quieres entregar ese miedo. ¿Me lo llevo? Uh-huh. Bien. Ahora yo voy a poner mi mano sobre tu pecho. Y vamos a recoger todo eso que sentiste en ese momento. La angustia, el dolor, la tristeza, todas esas emociones. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Uh-huh. Muy bien. Imagina que mi mano es un imán grandote. Uh-huh. Y vamos a retirar todo eso que estaba ahí. Porque ya le diste su merecido. Uh-huh. Bien. Ahora prepárate entonces porque lo vamos a retirar. ¿Estás listo? Uh-huh. Bien. Ahora vamos a empezar a limpiar todo ese miedo. Uh-huh. Lo estamos recogiendo. Es como si fuera mucha basura. Lo estamos recogiendo ese miedo. Lo estamos recogiendo. Hazte consciente de cómo se va. Hazte consciente de cómo se va ese miedo antiguo. Ya tiene ahí más de 20 años. Uh-huh. Lo estamos sacando. Lo estamos sacando. Se está yendo el miedo. Se está yendo. Se va el miedo. Fuera. Uh-huh. Y ahora todo ese espacio que ocupaba ese miedo, llénalo con cosas lindas. Con alegría, amor, seguridad, confianza, autoestima. Todo lo que tú quieras poner, ¿qué se pone para ti? ¿Qué estás poniendo, Bernardo? Uh-huh. Uh-huh. Mira, eso es bonito. ¿Estás poniendo sus sonrisas? Uh-huh. Uh-huh. Sus palabritas. Uh-huh. Sus cariños. Uh-huh. Eso sí vale la pena. A los papeles. Uh-huh. A los señores. ¿A quién? A los señores. Ah, de él le ponga ya a Juan. Uh-huh. Y póngale mucha paciencia. Uh-huh. Hay que tenerle paciencia porque luego es medio... medio, medio, ¿verdad que sí? Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza. Uh-huh. Uh-huh. Revisa si tu cuerpo se pone todo blanco con esa luz o hay alguna sombra en él. Percibelo, siéntelo y dime cómo está tu cuerpo. ¿En dónde está la sombra todavía? ¿En dónde está la sombra? En el brazo. Uh-huh. Vamos a jalar esa sombra, Vianney. Uh-huh. Hacia tu garganta. Vamos a preguntar qué es o quién es. Uh-huh. La estoy jalando. Estoy recorriendo esa energía. La estamos moviendo. Va hacia tu garganta para que se exprese. Ya está ahí. Bueno, hermano, ¿desde hace cuánto tiempo estás con Vianney? ¿Por qué la acompañas? Lo primero que llegue, Vianney, recuerda, no analizas la información. La situación es de aquí de Estados Unidos. Pregúntale a ese hermano espiritual por qué se pegó aquí. ¿Qué dice? No, dice que es un... Como que se me olvidó algo decirle a usted. Algo de aquí de Estados Unidos. A ver, dice que es... De la situación sobre de mis hijos, dice. Ajá. Se me olvidó algo, yo creo. Pregúntale quién te habla. ¿Quién es? No sé quién es, pero dice que... Que de aquí de Estados Unidos, mis niños, mis hijos... Ajá. Que me puedo ir yo y ellos se pueden quedar. ¿Es un miedo? Ajá. Sí. No te das cuenta. ¿Qué se me olvidaba decirle a usted? Es un miedo de que a ti te deporte y ellos se queden por ser ciudadanos, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Sí, me había olvidado decirle eso. Ajá. Sí es cierto. Ajá. Ese pensamiento, ese sentimiento también te mantiene la presión. Sí. No está sucediendo. Todo va a estar bien. Usted tranquila. Ajá. El 80% de nuestros miedos, ¿bien, eh? Ajá. El 80% de nuestros miedos, nunca se realizan. Nunca. ¿Te das cuenta? El 80% de nuestros miedos nunca se realizan. O sea que usted se está preocupando. Ajá. Antes de, ya está usted pensando y preocupándose por eso, estará con él. Ajá. Y nos olvidamos de vivir. Ajá. Y nos olvidamos de disfrutar la vida. Ajá. Se da cuenta de eso. Ajá. Ahora me quiere entregar esa preocupación. Sí. A que la queremos ahí, no hace falta. No hace falta. Ajá. Ahora, entregarme esa preocupación. Ajá. Ahora nos vamos a llevar esa preocupación. Nos la estamos llevando para que tu salud se restablezca. Para que tus hijitos tengan a una mamá sana, no toda enferma, toda cansada. Ajá. La estamos restableciendo, se restablece tu salud. Siente cómo se está yendo ese miedo, esa preocupación. Ajá. Hay que ocuparnos antes. Ajá. Se está yendo, se está yendo. Y tus hijos cada vez más felices. Una mamá más contenta. Fuera. Sí. Ahora ponen en ese espacio vacío, cosas bonitas. Sí. Sí. Se está yendo. ¿No? Sí. Ajá. Sí. 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 ¿Qué pasó? Revisa bien. Ya estoy bien. ¿Te sientes mejor? Sí. No entiendo. Entonces ahora pon mucho amor ahí. Y todo ese amor bonito que estás sintiendo por tu familia, desde aquí proyectalo. Mándaselo a los tres, a los cuatro. Y al chiquito también, que lo necesite. Y también a Juan. Has de sentir todo tu amor. Haces de sentir lo importante que es para ti. Porque a veces nada más estamos viendo los defectos del otro. ¿Verdad que sí? Sí. Y no vemos todo lo bueno que hace. Y no más todo lo malo, eso sí. Sí. ¿Lo bueno qué? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estás viendo todo lo bueno. Ahora que ya estás proyectando ese amor a tu familia, yo voy a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a tu lugar de descanso, en la noche, cuando estés lista para descansar, dormirás muy profundo, muy profundo. Llegará información muy importante para ti. Te sentirás libre, tranquilo. Sabrás que ese miedo ya se fue, ya pasó. Te sentirás más feliz. Estamos regresando. En total plenitud, feliz, sabiendo que el pasado ya pasó. Ya pasó. De eso no hay que pre-ocuparnos. ¿Cierto? El futuro no ha llegado. ¿Para qué? Vamos a estarnos pre-ocupando por el futuro que aún no llega. Mejor vamos a disfrutar todo lo bonito que tenemos hoy. ¿Cierto? Muy bien. Uno. Estamos regresando en total bienestar. Llena este chakra de luz. El de la garganta y el de la frente viene ahí. También vamos a llenarlo con luz. Con esto se restablece tu estado de ánimo, tu salud, tu tranquilidad. Llena de luz. Llena de luz. Se restablece, se acomoda, se equilibra. Llena de luz. Llena de luz. Y a la altura de los genitales también ponemos luz. Porque eso es lo que tú eres, luz. Y este cuerpo es lo que te lleva y te trae. Es el transporte. Hay que cuidar al transporte. Si no, se nos descompone. Y luego, ¿quién te va a trasladar? Seguimos regresando. Seguimos regresando. Tres, cuatro. En total bienestar. Seguimos regresando a la aquí, a la ahora. A este espacio donde nos encontramos. En perfecta armonía. Cinco. Despierta. Aquí estoy viendo. ¿Y esto hasta dónde andaba? Cuéntenme. Oh. Hasta mi casa. ¿Verdad? Sí. Dile, mira. Fue algo bien bonito. ¿Verdad que sí fue bonito? Sí. El primer recuerdo de los diez años cuando andaba jugando todavía infeliz. Sí. Ese recuerdo, tráigaselo. Andaba jugando las pernitas. Ajá. Para que ahora solamente recuerde lo bonito. Ajá. Porque luego nada más nos enfocamos en las preocupaciones y todo lo bonito de nuestra vida ya ni siquiera lo tomamos en cuenta. Sí, es cierto. Para que sí, ya me. Ajá. Ajá. ¿Usted quisiera que compartiéramos su sesión en internet, Diana? Sí. ¿Por qué cree que sería bueno que otras personas aprendieran de su sesión? ¿Cómo? ¿Por qué cree que sería bueno que otras personas aprendieran de sesiones como esta? Ajá. Pues porque a mí me llora mucha gente así. Ajá. Mucha gente dañada. Mucha gente que no sabemos ni qué. Ajá. Mucha gente que nos pasan cosas y la mente y la mente y la mente anda divagando. Ajá. Mi abuelo decía, nomás le estamos dando vuelta al malacate. Ajá. ¿Cómo se llama? Tanto loco, le diré. Ajá. Sí. Tanto loco que anda suelto, como dice la canción. Sí, porque les pasan cosas y no se atienden. Ajá. Yo andaba bien loca, ¿para qué lo voy a negar? No loca de que quiera hacerle mal a alguien, ¿no? Sino que así, con esto que ha traído. Pues claro, que traía. Ajá. Que traía. Que traía. Porque si no, entonces, pues de qué sirven pues los trabajos en los pasos. Sí, 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 que traía. Que traía, claro. Sí, 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 que traía. Y ahora nosotros vamos a hablar libremente del pasado. Sí. Para no seguirlo ocultando y traerlo ahí, cargando. Ajá. ¿Quiere decir la fecha de hoy? ¿Dónde? ¿Quiere decir la fecha de hoy? Ajá. Estamos en octubre, 10. Hoy es 10 de octubre. Ajá. Del. Del set, del. ¿17? Del 17, sí. Y estamos en Dallas, Texas. ¿En Dallas? Ajá. 1,2,1,2,1,3,2,2,2,1. ¿Qué más estamos en euros? introducesrenos en a casa, cabez Coala, café, Cánchez, 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 Cáchez. Aún où en lasALLShopCuáff tú quieres quieras, pienso, experiencing, si no, eres capaz el mismo y ataques o sorprend�. Gracias por ver el video.